Las que representan a las comunidades víctimas reaccionaron al anuncio de hoy y tanto las que critican a las fuerzas militares como a las FARC pidieron asiento en La Habana y que el acuerdo no se quede solo en anuncios. Representantes de las víctimas del Estado y de la guerrilla calificaron como trascendente en el pronunciamiento del gobierno y las FARC en La Habana al reconocer su responsabilidad en el conflicto armado. Que la guerrilla reconozca que hay víctimas y por ende lo ubica como un actor victimario en el conflicto colombiano y eso es muy importante para partir de ese reconocimiento hacia la justicia transicional. Y esperamos que la guerrilla honre su palabra de reconocer las víctimas que se le pueden indigar. Los voceros aseguraron que lo importante ahora es sacar adelante el quinto punto de la agenda de negociación, el de las víctimas. Señalaron que es necesaria la participación de todos los sectores que representan a las víctimas sin distinción alguna para así lograr que se acabe el conflicto armado. De todos los sectores, de todos los colores, se puede decir así, nos unamos en este gran proyecto que es La Paz. Nosotros estamos listos para ir con ellos a La Habana. Coincidieron en que el tema debe ser una política de Estado para continuar con los esfuerzos que se han adelantado en La Habana. Las generaciones futuras que vengan no nos podrán perdonar si dejamos desaprovechar este elemento en el que estamos llegando hacia la puerta de La Paz y no la podemos dejar escapar. Este lunes se reunirán las organizaciones que representan a las víctimas del Estado y la guerrilla para definir la logística y desarrollar el tema de las víctimas.